muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend y desde ya les he visto que este va a ser un vídeo aburrido desde ya así que si no les interesa si ya vieron en el título los monstruos que vamos a subir y no les interesan pues cerren el vídeo la verdad porque me aburrió buscar los poderes y sé que me aburría hacer la review de hecho ni que lo vaya a subir al 100 me parece no van a tener ataque de pvp y ni que lo vaya a subir al 100 lo subo porque los tengo de hecho ya van a pleno con unas de oro porque son los muestros malos loco pero malos de cojones o sea no tienen buenas estadísticas de hecho en un momento llegué a pensar que el otro que vamos a subir puede llegar a ser bueno pero que no y éste sinceramente no no me parece que estoy en un momento también pensé que tal vez podría llegar a usarse pero es que no porque con los monstruos que hay no sea menos que éste lo tengan al 130 o algo por el estilo no no entiendo como como uno podría sacarle la verdad que estos monstruos necesitan un remake o sea no le cuesta nada no sepultar a los monstruos la verdad porque claro que debe haber gente que tenga esto al 130 y de hecho pues al 130 seguramente servirá de algo pero es que luego por lo que queda no esto en orden llamas demonio si no me equivoco va aquí y luego nos estaría faltando el buff esto es un grupal muy chico loco muy débil o sea soy la tormenta de fuego este es el buff que dentro de todo está regular o sea se da doble de daño como tiene 50% de posibilidades de obtener un escudo joder o sea que ni es del 100% el escudo y esto esto es lo mismo pero el otro ocupa menos energía así que nos quedamos con el que ocupe menos energía y este por la justicia que si no me equivoco había otro grupal que iba ahí espero que salga ahora porque no siente mi poder bellaco jodido esas cosas raras que tiene este fire stop vamos a subirlo un poquito más a ver si sale era algo de ríndete ante mi polla no sé algo extraño era ríndete por la justicia no quería salir y de hecho no quería subirlo al 100% y esto me está tocando la moral este es un individual este era si un individual de 60% que de hecho como digo no es la gran cosa pero si tenemos doble daño mínimamente tal vez podramos matar a alguien entonces tenemos un un individual con noqueo horrible un individual que tiene posibilidades de quemar grupal malísimo y bueno y es lo que hay y un ataque de 60 con 4 turnos de cooldown y un bufeo que nos da doble daño por los turnos y tal vez nos dé un escudo es increíble bueno acá tenemos un grupal de noqueo es muy malo sinceramente es que es muy malo no hay por donde verlo no lo voy a subir más de hecho más que nada para que no aumente el poder monstruoso ahí en vano y otro que quería subir también que es que no me sirve de nada tener los chicos porque no están generando oro a este ya le había este es muy tierno chiquito es muy tierno la verdad chiquito pero bueno luego ahí le agarra la pubertad y se pone gorda y feo pero bueno de momento es lo que hay no como digo este en un momento me pareció que que podía llegar tal vez a estar bueno pero no es que los ataques hacen bastante daño pero no tiene daño base el bicharraco osea que en realidad pues para que nos sirve esto si no me equivoco si es un grupal de 35 que en realidad no es que haga mucho daño pero nos sirve mucho más el magnetizado no sé quién tendrá este bicho la verdad pero bueno si alguno no lo tiene amor de padre esto va acá está bueno porque es un stun con cero de cooldown dentro de todo siendo de metal nos viene bien y terminando ya de subir esto por aquí esto no nos estaría faltando otro individual con cero de cooldown y este grupal que es un grupal de 50 y nos estaría faltando la de hora de hacer tus algo creo que es hora de algo hora de dormir un individual y bueno y lo voy a subir al 50 porque el oro máximo que generan los originarios pues se lo da al 50 si vemos ahí sigue aumentando genera bastante oro así que dentro de todo vino bastante bien 240 de oro 244 bastante bien uy se me escapó una alimentada bueno ni por qué entonces tenemos un individual con cero de cooldown que noquea bastante bien un individual también con cero de cooldown que genera aturdimiento de 60 el otro era de 45 bastante bien y aquí pues lo que haríamos creo yo es tirar este grupal para aplicar magnetizado y luego el siguiente grupal pues sería como que tiene más daño pero ni eso y en el y tenemos bueno un grupal de posesión también como digo son monstruos que son viejos que necesitan un remake más que nada en lo que son los stats porque este monstruo al nivel 100 creo que tiene algo de 3100 de fuerza o sea que por más que tenga buenos ataques no nos sirve de nada la verdad joder estoy en el balcón y bueno la gente suele pasar a hacer esas cosas así que bueno como decía necesitan un remake la verdad porque por más que tengan buenos ataques con esos stats no sirven de nada así que bueno esto es una especie de doble review quería sacarme estos bichos de encima y ya subirlos un poco y de paso adelantar un poco en el reto de comida así que poco más que decirles espero que no tengan estos bichos porque son muy malos espero que no los tengan pero bueno si los tienen al menos acá tienen sus mejores ataques así que poco más que decirles un saludito y los dejo en el panda y los dejo en el panda y los dejo en el panda así que sí ¡Gracias!